Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy aprovechamos este encuentro virtual para presentar el workshop Tendencias Actuales en el Derecho del Consumo. Este evento está organizado por el programa de la maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica con el fin de fomentar trabajos de investigación en materia empresarial de alumnos o en este caso de alumnas del último año de la Facultad de Derecho. Vamos a tener dos presentaciones. Wendy Vázquez Rodríguez, estudiante del último ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. La presentación es la necesaria implementación de compliance en la práctica inmobiliaria ante el incumplimiento de contratos y la falta de garantía en los ideales del consumidor en los últimos años en el Perú. Y una segunda presentación de Válida de Rivas Hernández, también es egresada de la Universidad Católica de la Facultad de Derecho. Su trabajo es incentivos económicos a los químicos farmacéuticos y la protección al consumidor. Nos acompañan Jesús Eloy Espinosa, a Juan Luis Goldenberg Serrano y John Pineda Galarza como comentaristas de estas ponencias. Jesús Eloy Espinosa es abogado, máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, docente en la Universidad del Pacífico, de la Universidad de Lima y de la Universidad de Chile. Secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI y presidente de la Sala de Sanciones del Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios del OCTEL. También nos acompaña Juan Luis Goldenberg Serrano, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor asociado del Departamento del Derecho Privado y del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es presidente del Capítulo Chileno y vicepresidente ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. También nos acompaña John Pineda Galarza, abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Educadas, candidato a doctor en Investigación Avanzada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la IER Business School Madrid, magistrado en Derecho Bancario por la Universidad Católica. Es docente de la maestría en Derecho de la Empresa y actualmente trabaja en el Departamento de Asuntos Institucionales y Sanciones en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Bueno, como les comenté, nuestra primera presentación, nuestra primera presentadora va a ser Wendy Vázquez. Wendy, muchas gracias por estar con nosotros y podemos iniciar cuando tú. Sí, buenas noches con todos. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Ya. Buenas noches con todos de nuevo. Mi nombre es Wendy Vázquez. En esta oportunidad quiero agradecer, empezando agradeciendo a los tres comentaristas, a la Escuela de Postgrado también de la PUC, por darme la oportunidad de presentar ese trabajo y también un agradecimiento especial al mi asesor Edison Tabra durante todo este año. Yo voy a presentar en esta oportunidad la necesaria implementación del compliance en la práctica inmobiliaria ante el incumplimiento de contratos y la falta de garantía en los ideales del consumidor en los últimos años en el Perú. Bueno, este es un pequeño índice de todo lo que ha sido mi trabajo. A manera de introducción, quiero empezar mencionando que este trabajo buscan... Wendy, disculpa. Creo que te perdimos el audio. Ahora sí. ¿No se escucha bien? Ahora sí se escucha bien. Ahora sí. Ok. Bueno, continuando. Este, bueno, ese tema, el tema del sector inmobiliario en nuestro país está relacionado con las empresas de compra-venta. Es por ello que se enfoca en los contratos especialmente que tienen dichas empresas con los consumidores y el inminente peligro ante la falta de un programa de cumplimiento. Seguidamente, quiero mencionar también que es necesario mencionar que los temas contractuales en este trabajo han sido de mucha importancia. También es necesario mencionar que el tema del derecho del consumidor y su protección es muy importante también, por lo que mi justificación sí que va a necesario investigar temas tan controversiales y proponer medidas ante asuntos coyunturales en la época de pandemia, como el tema de las empresas inmobiliarias, más aún cuando no existe un programa de cumplimiento que garantice el bienestar de las mismas empresas y del consumidor. Ya que muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos deseado comprar un inmueble o un departamento y nos vemos relegados a hacerlo por la falta de confianza que tenemos entre las empresas que nos puedan vender estos productos, en este caso, ¿no? Bajo este punto quiero mencionar mis objetivos. Mi objetivo general es determinar la necesaria implementación de un programa de cumplimiento adecuado en las empresas inmobiliarias, así como el grado de peligro, tanto para estas y también para el consumidor necesariamente. En mi objetivo específico, tengo que se hace necesario determinar el grado de responsabilidad administrativa en el caso de faltas graves o leves por el hecho de no haber previsto la implementación de un programa de cumplimiento teniendo la posibilidad de hacerlo, ya que existe normativa, no hay suficiente normativa ni jurisprudencia, pero existe en las cuales empresas inmobiliarias han intentado implementar programas de cumplimiento y no han tenido éxito y a esto se acarrea que los lleva a tener grandes costas y costas en las distintas afectaciones que dan a los consumidores. En mi marco teórico, tengo que mencionar que es necesario analizar la ley 3424 y su reglamento en su modificación en el artículo 45 legislativo, ya que la ley de estas conductas anticompetitivas, si bien antes eran tomadas con menor importancia, ahora son conductas que son normas que son tomadas con mucha importancia, ¿no? Es necesario también analizar que la atribución de responsabilidad administrativa a las personas jurídicas es esencial. También, como segunda norma convencional, tengo la protección al consumidor mediante resolución ministerial número 010-2018, PCM en el 2018 se dispuso la publicación del proyecto que apruebe el reglamento que promueve y regule la implementación de programas de cumplimiento normativo. También, en el año 2017, un año antes, quiero dar como ejemplo que en la resolución ministerial también número 2017 CLC, las empresas se ordenó, indicó por ordenado a las empresas CLAR, Perú y Productos TISUE a implementar por un periodo de cinco años un programa de cumplimiento para poder anular la comisión de conductas anticompetitivas. Ante ello, se intenta razonar sobre los siguientes puntos necesarios, como por ejemplo, el hecho de mitigar los riesgos de incumplimiento, la capacitación adecuada al personal para que al momento de interactuar con los proveedores y consumidores tengan una organización correcta y también designar un oficial de cumplimiento que más adelante desarrollaré que es muy importante para un tema de compliance. Es necesario también ver los conceptos que son trabajados en esta oportunidad, como son el compliance en el sector inmobiliario, ya que este es un procedimiento de buenas prácticas adoptadas por las personas para identificar y clasificar riesgos operativos ilegales y para establecer mecanismos internos de control y prevención también, entre otros, ¿no? Bueno, en cuanto a la práctica inmobiliaria tenemos tres puntos que yo quiero enfocarme, que son la inmobiliaria en general, la agencia inmobiliaria y las constructoras e inmobiliarias. En cuanto a la inmobiliaria, esta actúa como mediador entre comprador y vendedor de departamentos o propiedades en general, ya que se realizan las negociaciones previas para que esta venta sea a cambio de un monto de dinero. Solamente ahí queda el concepto de esta parte inmobiliaria. En el segundo punto, como agencia inmobiliaria, tenemos a que se desarrolla en cuanto a la función geográfica y también el crecimiento de la zona. Se caracteriza también porque luego se realizan las gestiones necesarias con asesores correspondientes para la venta de la propiedad. Es decir, esto basa en que también se ven elementos externos para la compra y venta de este inmueble. Esto acarrea que tanto el sector inmobiliario, también como derecho del consumidor, puedan proporcionar o pedir que ellos la información necesaria para que estas inmobiliarias tengan en cuenta cuáles son los ámbitos que han conseguido al momento de vender estas propiedades. Finalmente, la constructora e inmobiliaria, este servicio es uno más completo, ya que no hay mediadores, porque estas compañías se hacen cargo de la obra desde la etapa de construcción, en cual trabajan los planos, materiales y finalmente en la venta. En el Perú, este tipo de compañías inmobiliarias se encargan de todo en general. Bueno, para el presente trabajo he podido también consultar acerca de manera más en el campo a la inmobiliaria Torato, la cual es una inmobiliaria que ofrece un servicio completo, pero mi trabajo está especificado en servicios de inmobiliarias de compra y venta, ¿no? Bueno, las características de las inmobiliarias y su relación con el compliance son cuatro de las que he consignado, experiencia y profesionalidad, ya que los años de experiencia para un consumidor es relevante, es decir, mientras más años tenga una impresa inmobiliaria en el mercado, más conocida se va a hacer, más confianza va a tener el consumidor y no va a transgredir mucho, y va a tener, se podría decir, cierto tipo de alcance también ante todo tipo de público, ¿no? Por lo cual no habría mucha desconfianza de descontento, tampoco habría temas de saneamiento, por lo cual el consumidor mismo podría ver si esta empresa cumple o no con lo que promete. El segundo punto es la amplia cartera de inmuebles organizada, ya que es muy importante la variedad que posee de acuerdo al interés del cliente. Hay clientes que les gusta de repente que las empresas inmobiliarias tengan una amplia cartera que le ofrezcan diversidad y variedad. El tercer punto es el servicio integral, ya que es el asesoramiento por parte de la inmobiliaria, que es fundamental. Los servicios deben ser adecuados desde buscar el inmueble hasta la firma del contrato e incluso después de esta hacer un seguimiento también al consumidor. Como punto cuatro tenemos la gestión de visitas profesionales, que es cuando una inmobiliaria ofrece algo y que es necesario que no haga sentir al consumidor como que si lo deja en el abandono, por lo que en los primeros meses es necesario brindar una experiencia de calidad. Los contratos que suscriben las inmobiliarias en mi trabajo son dos, los contratos de intermediación inmobiliaria y los contratos de construcción. El primero es un negocio jurídico por el que una persona, un cliente en este caso, se encarga a otra, que es un agente, la compra o venta de una vivienda a una tercera persona bajo las condiciones pactadas. Esto lo menciona Rodríguez en su libro de contratos inmobiliarios. En el Perú contamos en este tipo de contratos con un 20% de las inmobiliarias que se dedican a ser intermediadoras. Luego los contratos de construcción, tenemos a que esos contratos se dan con las agencias inmobiliarias que se dedican a un ámbito más completo, que también se dedican a analizar la zonificación, el tiempo y todo en el momento que deben vender un inmueble, no solamente el ámbito de compra-venta como mencioné anteriormente. La parte problemática de mi trabajo se basa en los riesgos en las inmobiliarias y la prevención de las mismas. En cuanto a los riesgos inmobiliarias tenemos a los contratos, dos contratos que voy a mencionar que son el leasing inmobiliario y el lease back inmobiliario. El leasing inmobiliario es el contrato que permite a un empresario elegir un inmueble, pedirle a un arredador financiero que compre dicho inmueble y lo arriende con opción de compra al final del contrato. Este contrato inmobiliario en el mercado inmobiliario ofrece esta opción y de esa manera las empleadas inmobiliarias hacen mayores negocios siempre y cuando todo se encuentre bajo el orden legal. El segundo punto que tengo es el lease back inmobiliario que se trata de una empresa con activos inmobiliarios en propiedad ya sea vendedor o arrendatorio y un inversor que es el comprador que se llevan a cabo dos operaciones diferenciadas para que guarden relación también entre estas ya que esto puede ser considerado otro tipo de modalidad en las empresas inmobiliarias. En cuanto a los riesgos en la problemática en cuanto a los riesgos en las empresas inmobiliarias tenemos ahora la burbuja inmobiliaria. En el Perú tenemos conocimiento que ha ido creciendo el mercado inmobiliario conforme han avanzado los años por la demanda y la necesidad que tenemos las personas como consumidores de adquirir inmuebles a bajo costo específicamente. Y la demanda ha ido aumentando año tras año sobre todo en pandemia. Sin embargo en el año 2013 se registró una caída en las ventas de inmuebles debido a las nuevas políticas para poder frenar esta burbuja. Tal como menciona Milla Fernando en el año 2016 en su libro, esto no ha retirado la posibilidad de que se esté formando una burbuja inmobiliaria en el Perú pues este sector sigue creciendo y los valores siguen aumentando. Ahora tenemos las características del sector inmobiliario que son el impulso de los nuevos inmobiliarios estatales ya que el Estado también tiene una participación activa en el impulso de este sector inmobiliario ya que desde el Ministerio de Vivienda se han propuesto en el mercado en los últimos años una serie de programas que brinda facilidades a todas las personas para poder adquirir su vivienda. Como segundo punto tenemos también la disminución de las tasas de intereses ya que estas cifras han alcanzado un mínimo histórico en nuestro país. Actualmente por ejemplo en promedio las tasas de intereses de hipotecarios se encuentran en un 7% sorprendentemente. Luego tenemos en los distritos con mayor demanda que son los que son los que se encuentran en Lima moderna como por ejemplo Jesús María o San Miguel que desde siempre y nunca han variado son los más vendidos y en los cuales las empresas inmobiliarias tienen mucha más injerencia y finalmente los dispositivos legales ¿no? Como mencioné anteriormente el código de protección del consumidor y la ley y reglamento que crea la central de información de promotores inmobiliarios ¿no? Bueno continuando la responsabilidad administrativa en el servicio de consumo inmobiliario al no hacer un adecuado un programa de cumplimiento a las inmobiliarias al no tener ese programa de cumplimiento caen multas administrativas como por ejemplo de mil UITs. Esto conlleva a que tengan medidas correctivas. La medida correctiva ¿qué es lo que busca? Busca reponer la legalidad del estado previo a la vulneración al consumidor. Son medidas que no se van no se dan en base de daños e indemnizaciones. Tenemos dos tipos de medidas correctivas en este en este trabajo que son las medidas correctivas reparadoras y las medidas correctivas complementarias. Las reparadoras tienen como objetivo resarcir resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas sufridas por el consumidor como pedir la reparación o cambio del producto. Por ejemplo alguna vez ustedes han querido adquirir algún tipo de inmueble o alguna vivienda y en un folleto que ustedes les brindan sale algún tipo de dentro de esta vivienda sale algún tipo de modificación distinta a la que ustedes ven en la realidad. Entonces este tipo por ejemplo de temas es responsabilidad de la inmobiliaria porque aparte de hacer de repente una falsa publicidad también lo que está ocasionando es de que no tenga confianza el consumidor en la venta de sus productos no como en este caso de inmuebles o de repente la inmobiliaria también se puede retrasar en este caso en la entrega de un mueble y es mucho más este mucho más perjudicial para el consumidor también. Finalmente como la medida busca revertir los efectos producidos por la infracción o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro también. Bueno continuando los derechos del consumidor que mi trabajo se podría decir abarca son el artículo 76, 77, 78, 79 de manera general protege al consumidor en los contratos inmobiliarios ya que se basa en que el consumidor debe estar protegido ante un posible fraude o estafa. El artículo 77 es muy importante ya que brinda la necesaria pauta de que la información mínima en el proceso de compra tiene que ser necesaria y obligatoria ya que es un derecho del consumidor para poder obtener la información que solicitan siempre y cuando se encuentre dentro de las posibilidades de hacer un contrato con una empresa inmobiliaria. Y finalmente el artículo 79 que también es la obligación de saneamiento del proveedor que se da cuando concurren diversos errores contractuales. Y las causas principales que motivaron la imposición de las multas de las empresas del sector que es lo que motiva mi trabajo. Encontré cinco que son la falta de idoneidad por efectos en construcción y acabados de inmuebles que se puede ver en un 31,35 por ciento, la falta de idoneidad en general en un 28,50 por ciento, la demora en la entrega como les mencioné en el ejemplo en un 9 por ciento, la falta de cumplimiento de medida correctiva y la falta de reclamo también. Finalmente mi parte dispositiva de un programa de cumplimiento puede analizar un cuadro elaborado por Indecopy en el cual se ven que los programas de cumplimiento pueden ser definidos como un conjunto de medidas internas, ya sean políticas, procedimientos, directrices, entre otros, para poder prevenir y minimizar el riesgo de infringir la ley y sus compromisos voluntarios también. Es importante señalar que en Perú se ha reconocido al nivel normativo la implementación de programas de cumplimiento en materia penal, como se ve en el cuadro, de protección al consumidor y publicidad comercial, así como gobierno corporativo también. Bueno, como mencioné, los programas de cumplimiento en su normativa establecen la ley número 3424, que los programas de cumplimiento sirven como atenuantes en su artículo 12, literal D y E, o también como eximentes en su artículo 17 de responsabilidad penal de las personas jurídicas por comisión de delitos. Esto no quiere decir que el comply en su programa de cumplimiento es netamente penal, por lo que hemos visto líneas arriba en mi exposición, es un cumplimiento que también acarrea incumplimiento contractual y en cuanto a las expectativas del consumidor también es muy importante e ingerente también. Bueno, el programa de cumplimiento y la normativa comparada que yo he usado en mi trabajo en esta oportunidad es con Chile, en cuanto a que varias empresas inmobiliarias están netamente avanzados en cuanto a la implementación de programas de cumplimiento a comparación de nuestro país y pude sacar bajo este punto de vista cinco directrices que son la identificación de riesgo que tienen, generalmente la aplican casi todas las empresas inmobiliarias con un programa de cumplimiento en Chile, que son las actuales y potenciales, se hace necesario que se especifique en un catálogo de delitos de los que ha sido parte de dicha empresa inmobiliaria o de los que está siendo pendientes actualmente, ya que así se van a dar cuenta si es que aún siguen cometiendo dichas faltas. El mapa de riesgos que es adecuado para las características de cada cliente y para que este cliente también pueda ver qué es lo que ocurre al contratar con ese tipo de empresas inmobiliarias. La capacitación constante en las empresas inmobiliarias para identificar que todos los trabajadores cuenten con la debida información para la aplicación de dicho programa. El procedimiento adecuado de una denuncia de los trabajadores, ya que ellos deben sentirse seguros de la empresa inmobiliaria en la que elaboran. Y finalmente la designación de un oficial de cumplimiento, ya que debe ser una persona imparcial que debe verificar todo lo que se proponga en dicho programa. Finalmente mi propuesta, comparando y analizando todo mi trabajo de investigación a lo largo de ese tiempo, ha sido poder poner en la mesa algunos puntos, como por ejemplo el compromiso real de alta dirección, la identificación y gestión de riesgos, como mencioné actualmente, tanto actuales como potenciales, los procedimientos y protocolos internos, ya que como también yo creo importante de que es necesario poder capacitar y también hacer que los trabajadores tengan la confianza de poder mencionar si es que algo no está funcionando dentro de la empresa inmobiliaria, para que así no llegue a los consumidores de manera tan impactante. Las capacitaciones para los trabajadores, las actualizaciones constantes y monitoreo del programa de cumplimiento, las auditorías a estos programas de cumplimiento, los procedimientos para consultas y denuncias y la designación de un oficial de cumplimiento. A manera de conclusión he podido llegar a tres conclusiones, que son que conforme a las resoluciones e informes de Indecopy, se determina que existen consumidores que al adquirir las viviendas se perjudican por incumplimientos de algunas empresas inmobiliarias, lo cual deviene en consecuencias negativas, que afectan la calidad de vida y generan un ambiente de desconfianza también en estas empresas. Como segundo punto tengo que los mecanismos de resolución de conflictos existentes, tales como la conciliación entre las empresas inmobiliarias y los procedimientos sancionados ante Indecopy, no han sido suficientes para mitigar la incidencia de infracciones en el derecho al consumidor, lo cual se ha reflejado en el incremento de los reclamos a través de los años, ¿no? Por ejemplo, en el 2015 y 2016 fueron de un 28% y en el 2019 fueron de un 32,9%. Finalmente, la información disponible sobre los bienes inmuebles y sobre el perfil de las empresas inmobiliarias es casi desactualizada, así como también la falta de información sobre un programa de cumplimiento que se debería dar, ¿no? No necesariamente para evitar todo este tipo de sanciones administrativas a lo largo de un producto, un tema de compra-venta con las empresas inmobiliarias y los consumidores, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y quedo atenta a sus recomendaciones, preguntas, entre otras cosas. Muchas gracias, Wendy. Iniciaríamos con la ronda de comentarios. Empiezo yo, ¿no? Buenas noches. Saludar en primer lugar la invitación y además el trabajo que la alumna Wendy Vázquez ha desarrollado. Hoy se habla mucho de compliance, ¿no? Algunos dicen que está de moda, esperemos que no sea una moda pasajera, pues puede implicar un diferencial entre empresas que quieren hacer las cosas bien, que quieren respetar las normas, que quieren cumplir determinados estándares voluntarios y aquellas empresas que no. Existen pocos trabajos de investigación sobre los temas de compliance. Se habla mucho, pero existen pocos trabajos de investigación y mucho menos aplicados a determinados sectores, ¿no? Por lo que, sin lugar a dudas, debe saludarse la elección del tema, ¿no? Y de hecho seguro la asesoría por parte del profesor, del asesor para la elección del tema. El trabajo propone la implementación de programas de cumplimiento para las empresas del sector debido, principalmente, y lo he vuelto a recalcar ahora en la presentación del PPT, a las sanciones que se han impuesto en los últimos años a diversas empresas del sector que las afectan tanto patrimonial como reputacionalmente, ¿no? Incluso cuando se hablaba patrimonialmente se refería no solo al tema de sanciones, sino a las medidas correctivas, ¿no? Que es, oye, revierte la situación al estado anterior al momento de la infracción. Y eso en muchas ocasiones implica o realizar determinadas obras que van a involucrar dinero o devolver el dinero al usuario. Una de las grandes dificultades que tienen las empresas para implementar programas de cumplimiento en la práctica es el tema del dinero, ¿ya? Es el costo, ¿ya? Los programas de cumplimiento suelen calzar bien para empresas grandes. Para empresas medianas o pequeñas hay, para medianas hay mayores dificultades, sin qué decir para empresas pequeñas. Algunas soluciones se están adoptando hoy día en el mundo del compliance, como por ejemplo relajar determinados requisitos para que no puedas exigirle lo mismo a una empresa grande que a una empresa mediana. Pero aún así hay muchas dificultades. Un dato que sería interesante conocer es, si es que lo hubiera, es cuántas empresas inmobiliarias hay y cómo están agrupadas, ¿no? Si son todas grandes empresas, si son medianas, dónde están ubicadas, dónde están ubicadas las empresas inmobiliarias, porque eso se puede ser un indicador de qué tan fácil puede ser o no implementar programas de cumplimiento y hacia dónde deben apuntar, porque los programas de cumplimiento también son diferenciados en función de los tamaños. Mientras tanto, algo que también se menciona en el trabajo y que puede explorarse es el tema de la adopción o promoción de buen código de buenas prácticas por parte de los gremios hacia sus agremiados, que pueden contribuir a mejorar el cumplimiento de la ley. Hay ejemplos de esto en muchas industrias, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen el Comité de Autorregulación Publicitaria, que voluntariamente las empresas han adoptado determinados códigos de conductas, o por ejemplo, la industria cervecera, también vinculada a la publicidad, hace algún tiempo se asumieron determinados compromisos voluntarios que se han venido aplicando. Entonces puede ayudar eso. Un dato que me llamó la atención es, también se presentó en el PPT, la estadística de cómo estaban las, por dónde iban las sanciones del INDECOPI, y luego se presentaba ya no sólo por tipo de infracción, sino se comentaban algunas infracciones recurrentes, ¿no? O vistas por el INDECOPI, como metraje distinto, no haberse hecho el sanamiento registral correspondiente, no se independizó, defectos en la construcción, algo que también fue muy típico escuchar, que es una modalidad de infracción que demora en la entrega del inmueble, ¿no? Te prometen una determinada fecha y bastante tiempo después finalmente es entregado, o asimetría informativa que no se entregó el proyecto inmobiliario con los accesos de agua potable o desagüe correspondiente, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, siempre hay que recordarlo que esta no es cualquier compra, ¿no? O sea, cuando uno, uno, por ejemplo, otro tipo de productos que puedas adquirir en un supermercado o electrodomésticos, probablemente puedan ser compras recurrentes a lo largo del tiempo. Hay personas que solamente van a comprar un mueble una vez, hay otras dos, tres, pero igual, salvo que te dedicas al negocio inmobiliario o tu patrimonio sea bastante, sea, o tengas un gran patrimonio, pues es una compra que naturalmente se va a dar muy pocas veces en la vida y sobre la cual además inviertes mucho tiempo, muchos recursos, hay muchas esperanzas, ¿no? Por eso es que siempre el derecho de protección del consumidor pone especial énfasis a que en estas adquisiciones el consumidor cuente con suficiente información para la compra del producto y además se cumplan las garantías de idoneidad que en el trabajo se mencionan. Sobre el precio de los inmuebles, que también se menciona en la introducción, perdona que no haya seguido necesariamente el orden del trabajo, Wendy, sobre el precio de los inmuebles, también comparto lo que se señala en el sentido que los precios de los inmuebles han venido subiendo a lo largo del tiempo, incluso estaba revisando data, si pese a la pandemia los precios habían relajado, no, o habían bajado, no han bajado los precios, uno mira a grandes rasgos lo que ha ocurrido en el sector. ¿Cuál puede ser la explicación a eso? Básicamente la estructura de la capa poblacional en el Perú, no sé si en Chile esto ocurra, pero seguramente puede ser algo similar, la estructura de la capa poblacional en el Perú es mayoritariamente son gente joven y la gente joven quiere, pues, mudarse a vivir solo, quiere salir de su casa, no quiere vivir con sus papás, o pues parejas quieren obviamente no alquilar y tener una casa propia, ¿no? Miren, según el último censo que hubo, alrededor del 27% de la población está en el rango de 15 a 29 años, ¿no? Y muchas de estas personas estaban dentro de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre que puede estar impactando en los precios? Que hay mucha demanda y hay poca oferta, ¿no? De hecho la oferta por vivir en determinados sectores de Lima está, es, es, hay una gran oferta, perdón, hay una escasa oferta que no cubre suficientemente la demanda, hay un descalce entre oferta y demanda que infla o eleva los precios, ¿no? Hay varios problemas, por ejemplo, hay restricciones para construir por determinado nivel de pisos en muchos distritos, o hay problemas con el agua que también se mencionaba, cada vez también el precio de adquirir viviendas para construcción es cada vez más costoso, entonces todo eso de alguna u otra manera está impactando, está impactando en, en, en los precios, ¿no? Y bueno, y volviendo al trabajo del tema de compliance, eh, eh, creo que el trabajo es un, es un primer gran avance para un futuro seguramente desarrollo de, de una tesis, eh, con los comentarios también he tratado de señalar algunos temas que seguramente podrían ser reforzados, también he señalado algunas cosas que me parece que están bastante buenas, y, 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 y quería compartir, eh, mi, que, que, mi coincidencia de pensamiento, Wendy, con, con lo que tú has, con lo que tú has expuesto en el trabajo, y, nada, eh, me parece nuevamente muy interesante, me parece además que, eh, que, que, que sea aplicado a un determinado sector, eh, lo hace mucho más rico el trabajo y mucho más retador, y nada, y saludo nuevamente tu, tu interés por, por ver los temas de compliance, y espero que no sea una moda, como dije al inicio, sino que sea algo, o que sea un interés más permanente, y que se pueda traducir seguramente en una tesis al futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ahora paso con los comentarios de Juan Luis Volpe. Bueno, buenas noches. En primer lugar, por supuesto, agradecer la, la invitación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por supuesto, también al profesor Edson Tabra, y, y especialmente por este primer tema, después hablaré respecto al segundo, porque coincido en la importancia que tiene hoy en día a nivel global, por supuesto, también a nivel latinoamericano, el refuerzo de estas políticas, eh, de implementación de sistemas de tutela preventiva, principalmente, de, eh, ciertas conductas recurrentes que se habían observado en el mercado, ya sea desde la óptica de la libre competencia, de la protección del consumidor, ópticas medioambientales, etcétera, que se están, están siendo reforzadas, no solamente por medio de una fiscalización pública, sino también por el accionar particular, es decir, la, la propia preocupación que tienen los propios gremios, a efectos de, eh, generar esta, estos códigos de conducta, esta, esta forma de implementación, sobre todo porque se observa de que hoy en día, la situación que nos encontramos, eh, principalmente por el impacto que tienen estos incumplimientos en la población y el grado de difusión que tienen por medio de las redes sociales y los impactos reputacionales, evidentemente un punto que debe ser considerado por ellos al momento de diseñar la forma en que se lleva a cabo cualquier tipo de, eh, de actividad, eh, comercial. Eh, coincido con, con Jesús cuando mencionaba de que si hay ciertos aspectos donde vale la pena revisar y reforzar este tipo de ideas, es en el mercado inmobiliario y en este sentido también felicito la, la, eh, de indicación de este rubro en particular por Wendy, principalmente porque uno observa, claro, de que cuando uno está, eh, situado frente a la dinámica del, del, del mercado inmobiliario, y lo estamos observando particularmente desde la perspectiva del consumidor, estamos frente a una relación de consumo que tiene unas particularidades que desbordan, por supuesto, aquellas que normalmente asociamos a este tipo de, eh, de relaciones en esta, eh, relación mucho más, eh, continua. Aquí efectivamente también como decía Jesús, estamos frente a un tipo de contrato que son muy relevantes para el consumidor desde el punto de vista de los montos involucrados, normalmente es el, el bien más valioso que va a poder comprar durante el curso de su vida, eh, por el tipo de financiamiento que normalmente respalda, eh, estas operaciones que también suelen hacer a largo plazo, y por tanto la persona no solamente va a estar evidentemente viviendo en, 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 en esa, en ese inmueble, sino también pagando ese inmueble durante un, un, un tiempo muy, muy, muy largo. Y por último, porque estamos siempre, o generalmente en esta órbita, hablando de un, de una adquisición para la vivienda, y por tanto tenemos una dimensión social, una dimensión familiar, una dimensión de la dignidad básica que debe tenerse para efecto de la satisfacción de esa necesidad de, de habitación, y por eso evidentemente es indispensable contar con una normativa que sea lo más estricta posible a efecto de no solamente, eh, mirar el, el buen funcionamiento del mercado en general, sino también mirar cómo se cumplen esas expectativas, cómo se cumplen esos ideales que tiene, que tiene el consumidor frente a este tipo de contratos, como decía, tiene tanta relevancia al, al interior de su vida. Por eso me gustó mucho la forma que esto estaba indicado ya desde el título, cuando dice falta de garantía de los ideales del consumidor, es decir, es que uno puede identificar que aquí, si estamos mirando esta problemática desde la perspectiva del consumidor, aquí el consumidor tiene evidentemente una expectativa y una expectativa que probablemente es muy alta en, en relación a la importancia del, del, del bien que está, que está alquilado. Ahora bien, cuando uno mira las normativas de protección del, del consumidor, y esto creo que es bastante transversal, y también se puede observar que existe en el Perú, el prototipo de forma de protección que se suele entregar a partir de la descripción normativa, suele basarse en el problema de la asimetría, y esa asimetría en este punto en particular se refiere principalmente a un tema de asimetría de información, y eso significa que los ordenamientos jurídicos tienden a establecer como mecanismo tutelar, o uno de los, no necesariamente lo único, pero uno de los principales mecanismos tutelares en la órbita del consumo es la entrega de información, de información clara, suficiente, oportuna al momento de la contratación. Pero hay que observar, y yo creo que aquí es un aspecto que puede, que se puede complementar para el desarrollo de un futuro trabajo, que especialmente cuando estamos hablando de estos contratos que suelen tener una complejidad bastante mayor a la que tendría la adquisición de un bien, por ejemplo, de ir a, como decía Jesús, de ir al supermercado, estos contratos son muchísimo más complejos, los términos financieros son más complejos, los términos, o la calidad de la construcción suele tener ciertos elementos técnicos que un consumidor medio, por mucho que le ponga empeño, probablemente es muy difícil que los comprenda. Hay un ejemplo, hay un caso de que se señala, por ejemplo, el tema de la disconformidad del metraje del inmueble. Yo, por ejemplo, pensaba, me llamó la atención porque se señalaba que en el Perú existe una cierta flexibilidad de cuánto es lo más o menos que puede significar esa diferencia, porque yo decía, bueno, yo cuando compré la casa en la que vivo, nunca he medido para ver si efectivamente se ha cumplido o no se ha cumplido con aquello que se me prometió, y creo que no es una, no es que yo sea raro y negligente, sino que normalmente una persona confía, confía de que efectivamente hay un, existe una coincidencia. Pero si pensamos en la técnica informativa como forma de protección, y a mí en ese folleto que se me entrega, donde se da cuenta de cuáles son las características del inmueble, claro, hay ciertas cosas que quizás sea más fácil observar, por ejemplo, de qué material están hechos las ventanas, de qué material está hecho la encimera de la cocina, pero para mí sería muy difícil ver si la pared cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos que se señalaron en un folleto. Y en ese sentido es donde yo creo que frente a estas problemáticas de la simetría de esta información, el hecho de que simplemente otorgar información al consumidor como forma de tutela, normalmente es una respuesta que es inadecuada, incompleta por lo bajo. Y aquí es donde creo yo que podría tener mayor interés en este tipo de aspectos, una dinámica de compliance, en el cual se establecen ciertos catálogos de conductas para que preventivamente se eviten este tipo de incumplimientos contractuales o incumplimientos legales frente a la normativa relativa a la construcción y el diseño de los contratos que se tienen con los consumidores. De manera que, observado que existe un compromiso interno por parte de la empresa inmobiliaria, o que de alguna manera está integrado en este catálogo de buenas conductas, por medio de los gremios, como también señalaba Jesús, existe una forma de observar o de revisar o fiscalizar ese cumplimiento de una manera distinta que por el solo hecho de la entrega de información al consumidor. Ahora bien, cuando uno está mirando la incorporación de estos planes de cumplimiento como técnica tutelar, me parece a mí que hay que considerar bien, o con mayor claridad o con mayor énfasis, al menos, cuál es la, cómo se incardina este plan de cumplimiento en la lógica legal. Porque una cosa, y así evidentemente partieron estos planes de cumplimiento simplemente como una lógica netamente privada, reputacional, una revisión de la estructura interna, efectos de evitar, multa, etcétera, donde claro que tiene un valor de sí mismo, por lo que decía al inicio, en términos de que es una iniciativa privada que tiene un efecto en la forma en que se llevan a cabo los negocios. Pero también creo que hay que revisar cuáles son los efectos que produce ese, la existencia de ese plan de cumplimiento al interior del ordenamiento público. Hay algunas referencias así, pero a mí por lo menos no me quedó completamente claro cómo opera esto en el Perú, en el sentido de la atenuación de la responsabilidad o de la exoneración completa de la responsabilidad por el hecho de contar con un plan de cumplimiento. En Chile, a lo menos, uno lo observa desde la lógica de protección del consumidor, la existencia de un plan de cumplimiento puede funcionar como atenuante en la imposición de una sanción por parte de los tribunales por infracción de la ley de protección del consumidor, porque se entiende que hay un cierto grado de cooperación. Pero siempre en la medida que ese plan de cumplimiento haya sido autorizado por nuestro país el Servicio Nacional del Consumidor. Entonces, cuando uno observa por qué en Chile estos planes de cumplimiento son tan recurrentes, cualquiera sea el tipo de industria, una de las razones es porque se obtiene de manera bastante fácil un atenuante, porque basta con tener un buen plan de cumplimiento que ha sido autorizado por el Servicio Nacional del Consumidor. Y por otra parte, hay que ver si también la existencia o la existencia del plan de cumplimiento puede tener algún otro tipo de efecto, por ejemplo, en materia penal, que también Wendy nos señalaba algunos aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista del derecho chileno, si yo no cuento con un plan de cumplimiento, se me imputa o se le imputa a la empresa responsabilidad penal, a la persona jurídica, sobre la base de ciertos delitos que en el campo de las inmobiliarias pueden ser bastante relevantes, como son el cohecho, el lavado activo, etcétera. Y por tanto, la existencia nuevamente de este tipo de planes hace que se desvincule o falte un elemento de la imputación penal. Y por eso es un relevante. En este sentido, lo que quiero decir es que creo que en el análisis falta profundizar o relevar con mayor fuerza de qué manera el ordenamiento jurídico, en este caso el ordenamiento jurídico peruano, reacciona frente a la existencia del plan de cumplimiento, y de qué manera esa reacción puede ayudar al cumplimiento de los distintos fines que se proponen sobre la base de servir realmente como instrumento de tutela de protección del consumidor. En este sentido, no me queda más que nuevamente felicitar. Me parece que es una indagación que tiene un sinnúmero de elementos que otorgan, por decir así, un telón de fondo completamente ajustado para efectos de justificar la existencia de la investigación, la relevancia de los planes de cumplimiento en general, la relevancia en esta órbita, pero mis recomendaciones van por ahí. El tema de la información, el tema de la finalidad del plan de cumplimiento y cómo se integra esto al interior del ordenamiento jurídico para incrementar el uso de esta órbita. Muchas gracias. Y por último tenemos los comentarios de John Pineda. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches con todos. Me uno a las felicitaciones, Wendy. Muy buena presentación, buen trabajo. De hecho, bastante interesante. Bastante interesante y ahí creo que puedo aportar algo desde el sector financiero que veo que lo has incluido en tu trabajo. Veo que has señalado la resolución 272 del 2017 que da un marco, ya de hecho bastante desarrollado, sobre cumplimiento normativo. Son seis artículos del 28 al 32, si la memoria no me engaña, que desarrolla el cumplimiento, pero que pone unas bases importantes sobre este tema. Este, si bien es cierto, la resolución es el 2017, en el sector financiero esto se ha desarrollado ya desde hace muchos años atrás. Y este, a ver, estoy viendo tu trabajo y entiendo que cuando hablas de el cumplimiento y lo vinculas con la confianza del público se refiere a que, este, en tanto la inmobiliaria haga su trabajo y lo haga bien, pues no va a su, no va a haber ningún problema y al no haber ningún problema se incrementa la confianza en el público en la adquisición de inmuebles, ¿cierto? ¿Ese es el enfoque? Sí, va por esa cierta línea. Ya, ok, perfecto. Entonces, mi duda es, ¿cómo puedes o cómo podrías enfocarte en aquello que es más crítico sin tener una priorización de normas? Por ejemplo, Juan Luis veo o comentaba, escuchaba que comentaba que en Chile tienen el tema de, este, una sanción penal en algunos casos. Obviamente, eso es mucho más grave que, oye, no te implementé el ascensor. Tampoco es que no sea tan grave, ¿no? Pero, cárcel versus, oye, mi ascensor no funciona, este, por un tema de ponderación, obviamente, este, sabemos qué priorizar. Entonces, en el cumplimiento, y esto lo puedes ver en materia operacional, en materia de gestión de riesgo operacional, lo que se suele hacer es una matriz de normas, o una matriz de riesgos. Nosotros, enfocándolo al derecho, es una matriz de normas, donde tienes que tener todas las normas aplicables a la inmobiliaria, y sobre eso, aplicando materia de gestión operacional, lo que tienes que hacer es una priorización de normas. Dicho en simple, ¿sobre qué yo velaría, o enfocaría, mi análisis, o mi revisión? Pues, en aquello que tiene un mayor impacto. En aquello de que, cuyo incumplimiento implicaría un cierre de mi empresa. O aquella, aquel proceso que podría meter en problemas a mis directores, o a mis gerentes. Entonces, en tanto no hay una priorización de normas, ¿cómo podríamos enfocar tu tema a vamos a brindar confianza al público? Si todavía no sabemos cuál es la revisión prioritaria que se tiene que hacer. Ahora, tampoco podemos decir o responder de que, bueno, pues, todas las normas son importantes. Sí, todas las normas son importantes, pero hacer una revisión norma por norma, eso se llama inventario. Eso no es análisis de riesgos. Eso es inventario simple. Entonces, en gestión de riesgos, que mucho de esto está vinculado a riesgo legal, es bastante interesante. Y sobre esto ya hay desarrollo desde 1980, incluso, ya con contextos operacionales, de riesgo operacional. Y sobre esto, entonces, el enfoque tendría que ser, ahí te recomendaría añadirle, contemplar una matriz de normas sobre las cuales hagas un análisis de priorización. Ahora, ojo, tú puedes revisar norma por norma, o puedes revisar procesos. Procesos, procesos en el entendido como una serie de actuaciones que te llevan a un determinado fin. Por ejemplo, a ver, en el tema de construcción, no es muy fuerte, pero intuyo que para el vaciado del techo debe haber un proceso. Un proceso que, no sé, pues, que inicia probablemente con la colocación de andamios, pones los ladrillos, pones el vaciado y termina ese proceso. Debe tener sus aspectos críticos. Entonces, eso es un proceso. Veo, y de hecho lo destacó Jesús, has hecho un análisis o has mapeado cuáles son los problemas más relevantes en esta materia. Eso es un buen indicio. Ese es un punto de partida. Aquello en el que la probabilidad es más recurrente. A eso añádele severidad, en cual el impacto es mayor. Probabilidad más severidad es un buen inicio para mapear sobre qué empiezas a ver. Sobre eso construye. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Procesos o norma? A veces no es tan eficiente solamente ver norma. ¿Por qué? Porque, a ver, intuyo. Defensa civil quizá ve el tema de los cableados, un grosor determinado, pero bacán. Pero si se te cae una pared, no es de que vamos a ver solamente el cableado, ¿no? Vamos a ver estructuras. Entonces, quizá ver solamente norma, defensa civil, quizás no es lo más eficiente. Quizá lo más eficiente es ver procesos completos. Oye, quiero ver toda la construcción de la pared, incluyendo el pintado. Entonces, un primer elemento de monitoreo es escoger qué es lo que quieres ver, normas o procesos. Sobre eso determina lo más crítico. Sobre eso, sobre lo más crítico es hacer un análisis de criticidad, que eso los abogados lo podemos hacer con un criterio experto. Y eso es un buen inicio, ¿para qué? Ese es el insumo inicial para que el oficial de cumplimiento haga su labor. Porque de lo contrario, tú sueltas a un oficial de cumplimiento a ciegas, no sabe a dónde ver. Y si este oficial de cumplimiento empieza a tomar el abanico de normas, pues tienes a un oficial de cumplimiento perdido y sin un norte claro. Entonces, la única manera que el oficial de cumplimiento haga su labor es teniendo el insumo. Y el insumo es este análisis de riesgos, de criticidad. De hecho, eso es lo que diferencia al cumplimiento normativo del control interno. El control interno es muy frío. El control interno es simplemente llegar al objetivo. Pero eso no te dice nada sobre, no te habla nada sobre la sensibilidad al riesgo en ese camino. El cumplimiento normativo, sí. Es más sensible al riesgo. Es más fino. Y eso es la gran diferencia, por ejemplo, con el control interno. Por otra parte, veía, a ver, veo un poco el tema, el comentario que pone sobre las tasas de interés y que a la fecha está bajando. A ver, te comento ahí un poco. Por el actual contexto de la crisis en la que estamos, por el tema del COVID, en el mundo está habiendo inflación. Por un simple motivo. Las fábricas, los trabajadores, no se quieren exponer, por obvias razones, por los rebrotes, y pues la mano de obra en el mundo está faltando. Las fábricas no están produciendo, pero la gente, por otro lado, está comprando. Entonces, oferta y demanda que genera inflación. ¿Qué está haciendo el mundo? Estados Unidos acaba de subir la tasa de interés de referencia. ¿Va a tener un impacto en todo el mundo? Sí, de lejos. ¿Por qué? Porque nuestros bancos peruanos compran a bancos americanos. Si la tasa de interés de referencia sube en Estados Unidos, a nosotros nos van a vender el dinero más caro. Si a nosotros, a nuestros bancos peruanos nos venden el dinero más caro, ellos te lo van a revender al público, lo venden más caro. Entonces, ahí creo que hay un ligero ajuste, porque este fenómeno sí ya está pasando desde el año pasado. No es recién. Y sí, este año, he visto ayer, ayer, ayer la noticia, Estados Unidos ya subió en este mes otra vez la tasa de interés de referencia. ¿Va a tener un impacto? Sí, de lejos. Va a tener un impacto. Entonces, ahí, ojo con esas precisiones. Ahora, el cumplimiento normativo es una gestión de riesgos. Ahora, y ahí me queda la duda, ¿cómo vinculas el tema de la crisis? Y estos factores que son más, que escapan a las manos del cumplimiento normativo, ¿cómo lo vinculas a tu tema? Ahí me perdí o no entendí mucho la lógica. ¿Cómo vinculas esos temas externos con el cumplimiento? ¿Me está preguntando? Sí, por favor. Sí, ajá. Ah, ya. ¿En qué se refiere cuando dices de factores externos? Por ejemplo, mencionaba sobre la crisis, sobre el incremento de los precios, la burbuja inmobiliaria, pero mucho de esto es la formación del mercado, oferta y demanda. Entonces, ahí me pierdo cómo es que eso lo enfocas o lo aterrizas o lo vinculas con tu tema. El tema de la crisis inmobiliaria, del boom inmobiliario, todo eso. Claro, yo hice ese, este, cuando empezamos a investigar ese trabajo a inicios del año pasado, este, empecé a investigar de que había como que tipo una subida en los precios, en la compraventa de los inmuebles, pero a la vez también en el año 2013 empezó a bajar, ¿no? Un poco, entonces, por, sí, claro, en el 2013 hasta el 2014, más o menos. Y luego, cuando fue el tema de la pandemia, como usted menciona, me parece que ahí faltó ajustar un poco que el tema de la compraventa de los inmuebles, si bien como que tenía una injerencia de Estados Unidos, por ejemplo, en el impacto global, aún así las personas, pues, les vendieran un inmueble muy caro, ellos lo compraban, ¿no? Pero yo me refería más que todo a que esta era una problemática en el ambiente inmobiliario porque, o sea, es una necesariedad de las personas el poder, a pesar de este boom inmobiliario, poder adquirir un tipo de inmueble, ¿no? Y que esto se da como que reflejado en el derecho al consumidor, de que tiene como que tipo una influencia en cuanto a su decisión de necesariedad de poder contratar con una inmobiliaria, ¿no? Una empresa inmobiliaria. Pero el cumplimiento normativo, desde el enfoque que le estás dando, en realidad ahí no veo cómo impactaría este tema de la burbuja, salvo que lo estés tomando como un mecanismo para que la inmobiliaria gestione su riesgo ante tales variaciones y cómo podría impactarlo. Podría ser por ese aspecto. En cuyo caso, si fuera así, ya estamos hablando de un tema más contable, manejado por provisiones, donde el posible impacto financiero que pueda tener la empresa, la inmobiliaria, en este caso, ese impacto se puede mitigar por provisiones. Eso es un mecanismo. De hecho, las inmobiliarias están expuestas muchas veces a los procedimientos anti-indecopio o el Poder Judicial. Cada vez que hay una controversia, de hecho, por normas contables, la NIC 37, se tiene que hacer una provisión, dependiendo si la posibilidad de ocurrencia es probable, posible o remota. Y esas provisiones es un mecanismo de gestión del riesgo por controversias. Aplicable también en las inmobiliarias, nuevamente. La regla está en la NIC 37. Entonces, si lo enfocas por ahí, bacán, porque notoriamente tiene un impacto positivo en la inmobiliaria en su manejo de gestión de riesgo. Sí tiene. Pero si lo cuentas de una manera anecdótica, oye, mira cómo está el mercado, mira, intuyo que hay una burbuja, como que no lo aterrizas tanto al compliance de la empresa. Pero, en verdad, en términos generales, es bastante bueno. Solamente una precisión le añadiría en el título. Veo que mencionas que la necesaria implementación del compliance en la práctica inmobiliaria ante el incumplimiento de contratos y la falta de garantías en los ideales del consumidor en los últimos años. Últimos años, ¿qué es? Los últimos 10 años, los últimos 5 años, 7 años. Dependiendo, como tú misma dices, 2013 era otra coyuntura. 2020, otra coyuntura. 16 a 19, otra historia. Entonces, delimítalo. Yo te recomendaría, ponle qué años quieres abordar. Y sobre eso, tomas la estadística de Indecopi, y sobre eso, todo lo que se haya desarrollado a la fecha como una buena práctica sobre ese tema. Un buen punto de partida es darle una mirada a la resolución 272 de la SBS. En verdad, el desarrollo es bastante bueno. Y no solamente tomado para el sector financiero, sino que el insumo es muy útil para otras áreas. Solamente eso por mi parte. Igual, muy buena tu entrega. Gracias, John. Wendy, no sé si tienes algún comentario. Sí, o sea, nada más darle las gracias a los tres personas, a profesor John Vineda, a Jesús Espinoza y Juan Luis, por sus recomendaciones. Y efectivamente, los voy a tomar en cuenta para el trabajo que voy a continuar realizando, investigando. Y nada, gracias por la oportunidad también. A todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Wendy, por la ponencia. Ha sido bastante interesante. Pasamos ahora a la expresión de Valery Rivas, que es incentivos económicos a los químicos farmacéuticos y la protección al consumidor. Valery, cuando... ¿Me pueden confirmar, por favor, si se puede ver? Sí, perfecto. También lo escuchamos todos. Listo, genial. Buenas noches con todos y todas. Soy Valery Rivas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al profesor Edison Tabra, uno, por ser mi asesor y asesor en este trabajo, también por gestionar este workshop, también a la Escuela de Postgrado de Derecho de la Empresa, y a los tres profesores que nos acompañan, ¿no? A John Vineda, al profesor Juan Luis Goldenberg y al profesor Jesús Espinoza, por tomarse el tiempo de estar presentes aquí. Bueno. Bueno, mi tema es los incentivos económicos a los químicos farmacéuticos y la protección al consumidor. Bueno, la justificación de mi tema se basa en estas noticias también, que se prohíbe el pago de comisiones a químicos farmacéuticos por inducir a la compra de medicamentos de marca. ¿Por qué? Porque aquí no le ha pasado que cuando se va a una farmacia o a una botica y va a comprar un medicamento, lo que hace el químico farmacéutico o la persona que está vendiendo el medicamento es ofrecerte un medicamento muy parecido al que estás buscando, pero más caro. ¿Por qué? Porque a ellos, posiblemente por venderte ese medicamento, el que está arriba de ellos, o sea, el jefe o el empleador, les ofrece un incentivo económico que puede ir desde una comisión, desde un bono, en algunos casos hasta un viaje. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Revisando proyectos de ley, pude dar con este, que se dio en octubre del 2020, el cual, el artículo 5 de este proyecto mencionaba que se buscaba, o había una posibilidad, de poder modificar el artículo 8 de la ley del químico farmacéutico, como agregando este inciso, que es el inciso E, que es orientar al consumidor, que el químico farmacéutico está obligado a orientar al consumidor bajo criterios estrictamente, bueno, farmacológicos, quedando prohibido de aplicar criterios comerciales o los incentivos económicos, ¿no? Entonces, en base a este proyecto de ley, yo he desarrollado este trabajo de investigación. Entonces, lo que busco es ver si es viable o no esta modificación que se quiere hacer a la ley del químico farmacéutico. Entonces, pasaré a explicar lo que es la perspectiva constitucional, ¿no? En primer lugar está lo que es la libertad de empresa, que de hecho es un ejercicio de la libertad económica, ¿no? Es el desarrollo de las actividades económicas en donde el Estado no te puede imponer obstáculos para desarrollar, claro, que estas actividades que se realicen deben ser lícitas. Bueno, este concepto también de libertad empresarial viene de la mano con la libre iniciativa privada que de acuerdo al decreto legislativo 757, ¿no? De la ley marco de la iniciativa privada o inversión privada que señala que la iniciativa privada es el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a poder dedicarse a una actividad económica. También por otro lado está la libertad de trabajo que de hecho nuestra Constitución peruana también lo recoge en el artículo 2 que toda persona tiene derecho a trabajar libremente ya sea escoger el trabajo si es por cuenta propia o por cuenta ajena tiene la libertad de escoger cuándo va a renunciar por ejemplo. Y en cuanto a la protección al consumidor que nuestra Constitución en el artículo 65 señala que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios y garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios además de también salvaguardar la salud y la seguridad de la población. Es así también que existe como ya conocemos el Indecopy el Estado cumple un rol protector con los consumidores. En cuanto a los incentivos económicos bueno estos son utilizados para motivar a las personas muchas empresas utilizan estos incentivos económicos para mejorar la productividad de la empresa para generar más ganancias que empresa además de incrementar sus ventas no espera aumentar las ganancias y para esto recurren a estrategias de marketing para poder aumentarlas. En este caso voy a basarme en estas dos que es el Upselling y el Crowselling el Upselling que es una venta adicional básicamente lo que trata es si yo voy a comprar un medicamento lo que te ofrecen es un medicamento mejor al que estás buscando es decir el medicamento o el producto debe ser idóneo el mismo entonces si voy a poner una pastilla por dolor de cabeza el químico farmacéutico me va a ofrecer una para el dolor de cabeza pero que cuesta un poquito más y de repente tiene alguna que otra mejora. En el caso del Crowselling es una venta cruzada en este caso por ejemplo voy a comprar un medicamento al dolor de cabeza pero este medicamento también da náuseas por ejemplo entonces el químico farmacéutico aparte de venderte esta pastilla para el dolor de cabeza también te venden una pastilla para las náuseas en este trabajo básicamente me voy a centrar en lo que es el lab selling que es la venta adicional en cuanto al ámbito ya laboral también para explicarlo brevemente estas bonificaciones que recibirían los químicos farmacéuticos serían bonificaciones por productividad que son estas entregas de sumas de dinero que el empleador entrega por el rendimiento de acuerdo a la eficiencia del trabajo de hecho hay dos casaciones Lima que señalan que estas bonificaciones de productividad son una liberalidad que también entrega el empleador a los trabajadores para que mejoren el rendimiento y por ende incrementen las ventas paso a hablar ahora de la regulación especial sobre los medicamentos y la ley del químico farmacéutico bueno he podido revisar estas leyes a lo largo de mi investigación que son la ley de los productos farmacéuticos dispositivos médicos productos sanitarios el reglamento de establecimientos farmacéuticos la ley del trabajo del químico farmacéutico la ley general de salud y el código de ética del químico farmacéutico en general todas estas normas mencionan de que el químico farmacéutico no puede inducir a la compra de medicamentos de hecho puede recomendar alternativas que tengan los mismos componentes que el consumidor está buscando pero no puede inducir a la compra además por ejemplo el reglamento de establecimientos farmacéuticos y tanto este reglamento como el código de ética del químico farmacéutico menciona de que estos profesionales de la salud no pueden obtener ventajas indebidas ya como cuestión de profesión por ejemplo en el caso del reglamento de establecimientos farmacéuticos impide que los químicos farmacéuticos tengan estas ventajas indebidas ahora en cuanto a la protección al consumidor a mí me parece importante resaltar los derechos de los consumidores y bueno la información brindada a estos en cuanto a los derechos de los consumidores el consumidor tiene derecho a que se le transmite una correcta información veraz oportuna clara total transparencia bueno estamos hablando de medicamentos que atentan contra la salud bueno te sanan pero también puede tener un efecto adverso si no se utilizan de manera correcta entonces esto también va de la mano con la idoneidad del producto que se espera un consumidor va a comprar y espera recibir lo que está buscando entonces en cuanto a la información brindada a los consumidores esto es debido a la asimetría de información claramente un químico farmacéutico se ha desempeñado o estudiado una carrera universitaria una carrera profesional y está pues en una ventaja una situación de ventaja con respecto a nosotros que somos los consumidores que tal vez sabemos solo lo básico en cuanto a medicamentos entonces por eso es muy importante esta información que se le transmite a los consumidores y de hecho también como un derecho al consumidor y que va junto con la idoneidad del producto en cuanto al código de protección al consumidor y en relación a la salud el artículo 67 señala que el proveedor de productos o de servicios de salud está en la obligación de proteger la salud del consumidor conforme a la ley de la materia también la prestación de servicios y la comercialización en este caso de productos de salud a los consumidores se rejen por las disposiciones establecidas en la ley general de salud revisando la ley general de salud también pude observar que este capítulo sobre medicamentos se encontró derogada por la anterior ley que mencioné que es la 29459 de hecho esta ley ha modificado bueno eliminado esta parte de la ley general de salud esta ley 29459 con respecto a los medicamentos señala de que está prohibido hacer publicidad y bueno vender estos medicamentos sin receta médica de hecho no se puede vender o vender medicamentos sin receta médica además que todos los claramente todos los todos los productos deberían llevar un registro sanitario de hecho también aquí quiero señalar a lo que es la DGMIT que cumple un papel fundamental en estos medicamentos además con respecto también a la salud está el código de protección del consumidor menciona que es importante que en todos los establecimientos donde se expenden medicamentos como son las farmacias o las boticas debe tener esta lista de precios en orden alfabético que sea visible a los consumidores no puede ser esta no pueden contar con una lista que esté pero no se vea de hecho hay una cadena muy importante de farmacias aquí en Perú que ya ha sido multada varias veces por este motivo y en cuanto al trabajo también quisiera recalcar que me estoy basando en los medicamentos o productos farmacéuticos porque como es sabido también en farmacias o en boticas suelen expender champús o útiles de aseo sin embargo eso pues se vende como venta libre lo que yo estoy enfocándolo más es al término medicamentos y en general productos farmacéuticos entonces es viable la incorporación de un inciso adicional en esta ley de químico farmacéutico que sería el artículo 8 que prohibiría a estos profesionales de salud aplicar estos criterios comerciales o recibir algún incentivo económico de hecho revisando las directrices de las Naciones Unidas para la protección al consumidor pude encontrar este principio de conducta comercial en el cual las empresas no deben someter a los consumidores a prácticas ilegales poco éticas engañosas abusivas que mermen también con la decisión que tome el consumidor ¿no? Además también hablando específicamente del sector farmacéutico los estados miembros deben elaborar o mantener estas normas y disposiciones adecuadas y sistemas de reglamentación apropiados para garantizar la calidad y el adecuado uso de los productos farmacéuticos ¿no? como las normas que se cuentan en nuestro país de hecho también hice este cuadro sobre el derecho comparado y me basé en tres países que es Chile Colombia y España de hecho en Chile me llamó bastante la atención hubo dos modificaciones de hecho esta es la última que pude encontrar desarrollando el trabajo que es el 2020 el cual señala explícitamente que los incentivos o sea está prohibido la donación de productos farmacéuticos así mismo como los incentivos de cualquier índole que induzcan a privilegiar el uso prescripción dispensación venta de uno o más productos farmacéuticos a cualquier persona ¿no? en el caso peruano pues no hay algún texto explícito que mencione que se prohíbe los incentivos económicos a los químicos farmacéuticos en el caso de Colombia por ejemplo que queda prohibido que el dispensador o quien está a cargo de la venta de estos medicamentos induzca al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace su estudio y el prescrito o el solicitado en el caso peruano es muy parecido al caso peruano porque en el caso peruano de hecho las normas o las normas que leyéndolas también en conjunto señala de que sí bueno el químico farmacéutico puede brindar recomendaciones puede brindar una alternativa pero lo que no puede hacer es inducir a la compra y en el caso de España en este real decreto se menciona que se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo bonificaciones descuentos obsequios o primas por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción fabricación y comercialización de medicamentos de hecho en este en este país bueno en España tienen un abanico de sanciones que van desde los mil euros hasta los 60 mil euros ya esto va prácticamente por materia aprobatoria ¿no? de qué tan grave de qué leve a tan grave fue el hecho y las sanciones y también quería tocar este método comercial agresivo o solo son estrategias de marketing de acuerdo a lo que estaba hablando el artículo 58 de nuestro código de protección al consumidor señala que es derecho de todo consumidor el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no puedan llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso la coacción la influencia indebida o el dolo ¿no? en este caso el hecho de inducir al consumidor solamente en el caso del químico farmacéutico solamente porque va a recibir un incentivo económico por parte del empleador ¿no? en este caso esta influencia indebida porque claro que hay una asimetría de información ¿no? el consumidor no tiene todo el campo o no conoce todo el campo acerca de los medicamentos entonces acá hay un problema y además que la elección que merman de forma significativa la libertad de elección del consumidor ¿no? como es este caso de influenciar indebidamente al consumidor y este no pueda tener una manera clara de poder tomar una decisión al momento de la compra por último quiero cerrar con estas conclusiones ¿no? bueno sé que bueno todas las empresas siempre esperan incrementar sus ventas y aumentar las ganancias ¿no? por lo que recurren a estrategias de marketing y de hecho estas estrategias de marketing no solo se presentan en lo que es el ámbito o el sector farmacéutico de hecho están presentes en todo ¿no? todas las empresas de hecho suelen utilizar estas estrategias de marketing y no solo estas sino muchas más yo considero también que es una conducta totalmente lícita basándose en la libertad de empresa de hecho todas las empresas son libres de utilizar estos métodos siempre y cuando sean lícitos ¿no? y bueno las empresas también pueden otorgar incentivos económicos lo que sí y esto va también con el punto 3 es que en el caso de los productos farmacéuticos el consumidor debe recibir una correcta información para reducir esta simetría informativa ¿no? el químico farmacéutico personalmente y ya como manera también de conclusión de mi trabajo creo que si él ofrece la información correcta de los dos medicamentos tanto del que el consumidor está buscando como del que él ofrece y ofrece toda la información veraz oportuna completa yo creo que no habría ningún problema ¿no? porque al final el consumidor es el que está ganando y es el que finalmente puede decidir ya sea si se queda con el medicamento que busca o con el medicamento que le están ofreciendo ¿no? independiente si se le ofrece o no los incentivos económicos pero es importante la correcta información que se le está transmitiendo yo creo que todo todo está parte de esta información que se le transmite al consumidor por último esta conducta que si bien no está recogida en nuestro en nuestro ordenamiento como tal explícitamente yo creo que puede estar descrita o se enmarcaría como un método comercial agresivo y eso es eso es todo muchas gracias por la atención gracias valeri pasamos entonces a los comentarios de jesús valeri buenas noches bueno luego de haber leído el artículo también acá saludo la elección del tema bajo la conducción del asesor es un tema de especial interés y un tema tan sensible como el de salud estoy de acuerdo con cómo se aborda el trabajo haré algunos comentarios sobre algunos aspectos con los cuales coincido que eventualmente pueden profundizarse algunos aspectos a tener en cuenta es un tema muy complejo las bonificaciones pueden venir y lo digo con conocimiento relativo del sector las bonificaciones pueden venir tanto de las marcas blancas las farmacias sobre todo las grandes cadenas de farmacias encargan producción es como la de los supermercados no sé si tú has visto no quiero hacer publicidad en un supermercado has visto que venden determinados productos con la marca de un determinado supermercado no sé azúcar o arroz se lo encargan de repente o papel higiénico y se lo encargan a un determinado supermercado o se lo encargan a un determinado producto y luego le ponen la marca del supermercado se conoce como marca blanca eso también mismo eso lo mismo ocurre con determinadas cadenas de farmacias encargan la producción a los laboratorios y también tienen productos que pues se los venden en los laboratorios ordinariamente naturalmente los que rendúan bonificaciones que tú señalas son esos dos o las marcas blancas o las marcas de los laboratorios no creas que alguien diga ah ya porque es como la cadena de farmacias siempre va seguramente a reinformar lo de su propio lo de su propia marca blanca no necesariamente es así porque no tienen marcas blancas en todos los en toda la diversidad y complejidad de productos para diversos tratamientos de enfermedades entonces es cierto lo que tú lo que tú señalas en el sentido de las bonificaciones que hay en el mercado es una conducta una práctica que ha venido ocurriendo en el mercado a lo largo del tiempo me parece muy interesante además el análisis de experiencia comparada que haces y por lo menos yo no conocí ese detalle que en otros países este tipo de prácticas están están prohibidas y en estos productos de marca ya en estas de marcas que pueden ser marcas blancas o de laboratorios hay que tener en cuenta que pueden haber los que se conocen como productos genéricos o productos innovadores muchas veces las propias las cadenas de farmacias no lo quieren llamar como su nombre genérico si no le cambian le ponen otro nombre un nombre comercial a veces a veces por ejemplo le procuran alguna mejora al medicamento como que por ejemplo le ponen una determinada cápsula para que pueda pasar mejor por el organismo o que pueda tener algún efecto de no dañar tanto el estómago o que su efecto terapéutico esté más acentuado con determinada forma que le dan al producto entonces coincido contigo también en que es un tema complejo porque puede ser un tema de estrategia de marketing tú no le puedes prohibir a una cadena de farmacia que publicite su propio producto o sea oye no tú no puedes publicitar tu propio producto no puedes informar ahí estarías recortando alguna libertad pero esa libertad tiene que no entrar en colisión con otra que es no afectar los intereses económicos de los consumidores yo recuerdo un caso que es muy interesante luego te lo voy a señalar si quieres qué número qué caso es que se vio hace muchos años en DECOPI que fue contra diversos notarios del norte del país donde ellos ofrecían una determinada modalidad no me acuerdo si era para no me acuerdo si era para la garantía mobiliaria pero lo cierto es que ocultaban ya una modalidad de de acceso para los consumidores para realizar determinado trámite que era mucho más barata que la otra y de hecho solo ofrecían solo ofrecían la más costosa de hecho fueron sancionados por el INDECOPI porque fue parte de un acuerdo anticompetitivo pero también fueron sancionados por las normas de protección al consumidor porque estaban vulnerando los intereses económicos del consumidor porque no le informaban sobre una opción más barata fueron sancionados por los dos ordenamientos creo que el caso llegó a ser por el judicial y se han ido confirmando conforme ha ido al poder judicial pero si te das cuenta si traslaces esto que ocurrió en el mercado de notarios con el mercado con el mercado farmacéutico podría ser similar que tú no le quieras que tú le ocultes información y le digas oye no este producto genérico no existe o no está disponible cuando en realidad si lo tienes porque en realidad lo quieres lo quieres el químico farmacéutico puede tener ese incentivo es un incentivo muy complejo porque si tú supieras las retribuciones que tienen los químicos farmacéuticos son retribuciones muy bajas es más sus remuneraciones son de dos tipos la remuneración fija y la remuneración variable y muchas veces la remuneración fija puede estar muy cercana al sueldo mínimo y es la remuneración variable que se construye sobre la venta justamente de los productos de las marcas blancas o de laboratorios que sale gran parte de su sueldo entonces alguien puede decir oye hay un incentivo muy fuerte para que induzca al consumidor a comprar ese producto entonces es un tema complejo de poder afrontar eso podría explicar las soluciones drásticas que se han adoptado en otras jurisdicciones de prohibir como las que tú justamente relatas en el trabajo eso además hay que tener en cuenta que constituiría eventualmente una infracción también ahora no es algo no podrías con algunas normas que se dieron a raíz del COVID no es tan sencillo porque hay una obligación para que los establecimientos farmacéuticos tengan un stock mínimo de determinados medicamentos genéricos entre ellos algunos para el COVID entonces no es que ahora te pueden decir no, no tengo el genérico porque eso ya sí sería una infracción para determinados productos entonces oye tienes que venderme el genérico porque tú tienes una obligación de tener un determinado stock mínimo de determinados medicamentos entre los cuales se encuentran algunos productos que se han utilizado para para el COVID qué más tener en cuenta que este incentivo que en las farmacias no solo está el químico farmacéutico sino otros actores y entonces esos otros actores también pueden tener los mismos incentivos para que lo tengas presente en el trabajo creo que son todos esos los comentarios que quería hacer en verdad el tema me parece muy interesante recuerdo que hace un par de años salieron algunos artículos periodísticos que algunos los he visto citados también en tu en tu en tu trabajo se ha escrito mucho sobre el tema hay proyectos de ley como los que tú comentas de hecho esta semana justamente esta semana justamente veía un proyecto de ley que no sé si es el mismo que tú citas que de repente se ha retrasado en el trámite en el congreso pero que nuevamente insiste en esta en estas en estas fórmulas entonces veremos si finalmente se aprueban es bien difícil encontrar ese equilibrio ese límite de donde cuando lo permitido son estrategias de marketing válidas libertad de empresa pero cuando no debes no debes incurrir en una eventual infracción a las normas de protección al consumidor el trabajo hecho un esfuerzo por generar un límite una frontera en este espacio que es medio complejo yo creo que lo que te sugeriría es que eventualmente pongas algunos ejemplos o casos prácticos como lo que incluso has puesto hoy en la presentación pero para que cuando muchas veces te pones a pensar en casos prácticos que pueden ocurrir en la realidad te das cuenta que hay algunas teorías que puedes señalar uy acá de repente mi regla general he teorizado no es tan fácil de aplicarla en la práctica entonces los casos o los supuestos se pueden ayudar a dar cuenta de la fortaleza de tu posición o tu argumento teórico y nada nuevamente felicitarte Valeria a ti a tu asesor por este tema tan tan relevante hoy en día como lo que es hablar sobre temas de salud gracias Jesús ahora pasemos con los comentarios de Juan Luis Vale muy buenas noches buenas noches Valery quisiera decir que a mí este tema lo encontré súper interesante porque en Chile como se reseña este ha sido un punto de profundo debate legislativo y ha habido muchísimos cambios a lo largo del tiempo para efectos de erradicar este tipo de conducta en Chile este sistema de búsqueda de beneficios adicionales se conoce normalmente como canela nunca he sabido por qué lo traté de investigar y no sé por qué se llama así pero se dice que está hoy día prohibido darle una canela al químico farmacéutico o darle una canela al dependiente de la botica o de la farmacia y como se señala hoy en día es una conducta completamente prohibida de hecho el artículo 100 del código sanitario tiene una ley interpretativa uno cuando cuando uno está pasando las clases en mi caso en el curso de derecho civil y uno pasa la teoría de la ley pasa la ley interpretativa muchas veces difícil encontrar ley interpretativa pero una de las últimas que se dictó fue precisamente del artículo 100 para que quedara absolutamente claro que esta la ley interpretativa es una proscripción absoluta no hay forma no existe mecanismo directo indirecto conjunto desviado lo que sea para efectos de establecer este tipo de incentivo a cualquier persona tomando un poquito de lo que decía Jesús antes de que no estamos hablando únicamente del químico farmacéutico sino evidentemente cualquier persona que actúa o que vende dependiente que vende al interior de la farmacia o de la botica claro en Chile todo esto está enmarcado también en un cambio en la visión de las políticas públicas en relación con los medicamentos que se ha visto desde hace aproximadamente 10 años yo creo que ha sido ese cambio donde claro antes había una dimensión que era principalmente desde la desde la óptica de la protección exclusivamente sanitaria de la seguridad del producto por supuesto a una una revisión de las políticas comerciales que existen al interior de la farmacia solamente comentar por casualidad evidentemente el día no se fue ayer de la tarde y día de la mañana porque lo vi en la noticia el servicio nacional del consumidor informó cuáles habían sido los principales cambios que se habían producido por estos cambios de modificaciones de políticas públicas y entre ellas se dio cuenta de que claro cuando uno compara el precio de un medicamento genérico aquí se denominan bioequivalentes con el de marca por decir así se determinó que podía existir una diferencia hasta de un 1700% es decir es una diferencia pero tan abismal que efectivamente hay un problema evidentemente de fondo hasta tal punto que hoy en día cuando uno va a una farmacia en Chile se tiene el dependiente o el químico farmacéutico tiene que informar cuál es el producto bioequivalente y tiene que ofrecer el producto bioequivalente incluso en aquellos remedios que se pueden comprar sin receta médica y que se puede acceder incluso por por internet en la el reglamento es tan detallado que dice antes de pasar a la plataforma de pago la página web me tiene que conducir a una pantalla donde se me exhibe cuál es el producto bioequivalente y cuál es el precio entonces evidentemente aquí estamos frente a una política que se desvía de la lógica de la libertad empresarial y el fomento de la mayor ganancia posible desde el punto de vista del rubro farmacéutico y lo reemplaza por una política que es completamente distinta y que por supuesto puede producir ciertos choques desde el punto de vista de las libertades constitucionales aquí en Chile siempre se ha dicho de que ese choque no se produce principalmente porque se entiende que existe detrás un tema de integridad física integridad de la salud etcétera que tendría una cierta permanencia pero voy a retomar este punto un poquito más adelante porque creo que hay un aspecto que efectivamente produce una cierta distorsión tengo varios comentarios el primero es que cuando estamos hablando de protección del consumidor sobre la base de esa simétrica de información parecido a lo que comentaba antes en el caso de Wendy principalmente cuando estamos hablando de estos compraventas que tienen un componente súper técnico como es la composición o la utilidad de un cierto medicamento en términos generales se tiende a reemplazar ese deber de información por un deber más bien de consejo de asesoramiento es decir cuando encontramos un nivel de asimetría de tal punto donde lo que estamos enfrentando realmente es un profesional que tiene un deber de profesionalidad y por otra parte a una persona que se encuentra en una posición de legítima ignorancia porque evidentemente yo no puedo entender cómo funciona todo el sistema farmacéutico o los medicamentos en sí se produce una o tiende a entenderse que se produce un nivel de tutel que es mayor y que no se satisface con el solo deber de información porque ese es un nivel que es neutro la transmisión de información neutra y se cambia o se profundiza de alguna manera en un deber de consejo que se fundamenta también en la confianza que deposita la persona que está en legítima ignorancia frente al otro es decir cuando yo voy a la farmacia y el químico farmacéutico me recomienda un remedio yo probablemente le voy a hacer caso ¿por qué? porque entiendo que es una persona que tiene mayores conocimientos de lo que yo puedo tener y eso significa que el estándar de conducta que debemos exigir al químico farmacéutico es evidentemente mayor no basta con simplemente una información neutra sino probablemente una información que es bastante más ajustada para efectos de iluminar a ese consumidor a la fórmula adecuada de contratación en este caso en referencia al producto ahora bien y aquí es donde quiero entrar donde creo que me produce un poquito de ruido la aproximación que es la finalidad de la existencia de un químico farmacéutico en la farmacia entiendo que en Perú también existe la obligatoriedad de que en toda farmacéutica exista todo el tiempo un químico farmacéutico y uno se lo pregunta porque dice bueno esta es sea que el químico farmacéutico sea el dueño que sea un dependiente la imposición normativa es ajena a la estructura empresarial evidentemente no se exige la existencia de un químico farmacéutico para el mejor desempeño desde el punto de vista de la lógica empresarial sino que parece ser más bien como un mecanismo para efectos de asegurar la protección de la salud de los consumidores es decir no tiene por objeto ayudar porque se dice en un factor de comercio y ayudar a efectos de aumentar el nivel de lucro sino que la imposición legal parece ir de la mano como un factor de seguridad sobre todo en razón de la necesidad de tutela sanitaria de la población pero aquí es donde a mí me cabe la duda en Chile probablemente me cabría la duda también en el Perú es claro si la finalidad que tiene el químico farmacéutico es de la tutela de la salud y el medicamento que está ofreciendo cumple exactamente con las mismas finalidades terapéuticas o sanitarias no estamos poniendo en riesgo al consumidor el consumidor es decir no estamos poniendo en riesgo la salud del consumidor podemos estar poniendo en riesgo el patrimonio del consumidor porque le estamos ofreciendo un producto que es más caro es decir podemos estar eventualmente afectando su bolsillo claro si estuviésemos frente al caso en que el químico farmacéutico está ofreciendo un producto que no cumple no es bioequivalente no cumple con la finalidad por la cual se estaba solicitando puede poner en riesgo al consumidor claro que estamos en un problema mucho más profundo pero si aquí lo que estamos haciendo es ofrecer un producto que cumple con la misma función pero es más caro para efectos de obtener una mayor ganancia la pregunta es si podemos entender ver que el químico farmacéutico es efectivamente el mecanismo de tutela o tiene una posición de garante respecto a la integridad patrimonial del consumidor y eso yo creo que es discutible y eso es lo que decía yo cuando uno pone la balanza de distintas libertades o garantías constitucionales porque por supuesto que podemos poner la garantía creo yo la integridad física por sobre la libertad de empresa yo creo que eso se puede hacer pero aquí estamos hablando de que no necesariamente estamos poniendo en riesgo la salud del consumidor y por tanto estamos hablando de una tutela que es bien patrimonial y estamos haciendo que una persona cuya función al interior del recinto es de tutela sanitaria también tenga una finalidad de tutela patrimonial que algo que decía Jesús que lo noté que dice la no afectación de los intereses económicos del consumidor eso tiene que buscar lo químico farmacéutico eso es lo que pretende la norma que el resguardo no sea solamente sanitario sino también patrimonial y yo creo que ahí es donde se puede producir una cierta respecto a la a la fiscalización en Chile esto la existencia de estas canelas ha sido fiscalizada y ha sido sancionada pero no es sancionada desde la órbita de la protección del consumidor ha sido sancionada por el Instituto de Salud Pública el ISP y aquí es donde tenemos un problema es decir lo que siempre ha señalado el ISP de que hay un problema de fiscalización un problema de prueba ¿cómo se comprueba que efectivamente existen esos niveles de incentivo? porque parecen bastante ocultos porque si la persona se acerca al MERSON y le ofrecen un producto distinto no necesariamente es porque existe un incentivo económico detrás puede ser distinto de distintas razones ¿cómo se comprueba que eso se da en razón del incentivo económico y el ISP por mucho que la norma es muy dura siempre ha dicho que ha tenido problemas de cómo comprobar y por último respecto a estas técnicas agresivas me llamó la atención de que la legislación peruana del artículo 58 habla de acoso coacción influencia indebida o dolor y aquí una recomendación la influencia indebida es un concepto que tiene un cierto sentido una cierta tradición a lo menos desde la lógica del derecho comparado en el common law la idea de denominar ello el undue influence pasa a integrarse como una de las técnicas de protección cuando se superan los problemas de los vicios del consentimiento es decir no estamos frente a error fuerza dolor sino que estamos frente a un mecanismo distinto que puede terminar afectando la decisión que toma una de las partes al momento de contratar y para esos efectos se pone en la posición del contratante en este caso del consumidor que voy a leer lo que ha dicho la doctrina anglosajona dice inglesa particular la situación en que se encuentra una persona que sin haber sufrido amenaza resulta influenciada por esta última de modo intencional o no es decir el punto central para ver si existe o no influencia indebida está puesta en el consumidor es decir cuál es el efecto que produce respecto al consumidor y cómo se comprueba que efectivamente existe esta influencia normalmente lo que han hecho los tribunales ingleses es tomar en consideración si hay una afectación a la autonomía de la persona es decir y en este caso parece ser que sí principalmente por ese desequilibrio que mencionaba antes en cuanto al deber de profesionalidad y la legítima ignorancia y se lo digo por qué porque cuando leía su texto usted cuando hablaba precisamente la influencia indebida hablaba como que lo indebido la caracterización de indebido lo estaba haciendo mirando desde el punto de vista del del farmacéutico por decirlo cuando el derecho comparado no lo miraría desde ahí sino que lo miraría desde la perspectiva del consumidor y la afectación que se produce respecto a su libertad de elección por el hecho de existir ese desequilibrio y por el hecho de estar afectándose su autonomía con independencia de eso si eso haya sido intencional o no normalmente lo es pero es con independencia a ese factor de atribución respecto a la gente que eventualmente produce esa influencia entonces simplemente en resumen me parece un trabajo que es bien completo tiene un análisis bien completo bien transversal pero me parece a mí que sí hay que desarrollar un poquito más de cuál es el objetivo de la tutela que se le está imponiendo si eventualmente existiera esa restricción y si efectivamente como esa restricción está mirando no el aspecto sanitario sino el aspecto patrimonial si ahí sí se podría dar algún choque desde el punto de vista de la libertad eso muchísimas gracias gracias ahora tendremos el comentario de John Pineda gracias este Valery también muy buena presentación en verdad este hay unos pequeños este comentarios míos a ver al hablar de 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 las personas que distribuyen esto y antes de ver el tema de marketing o si es un método agresivo comercial creo que debería empezarse un paso antes de eso un paso previo que es identificar cuál es tu muestra materia de análisis si estás viendo el farmacéutico entiendo que estás viendo la farmacia o estás viendo una clínica con lo que la muestra creo que no soy experto en esta materia pero creo que queda claro que tu muestra se va a enmarcar en seis farmacias o cinco farmacias y eso a todos nos queda claro cinco farmacias de las cuales o seis de las cuales cinco o cuatro de estas tienen un grupo económico uno una holding están enmarcadas en la misma empresa y dentro de esa misma empresa hay dos laboratorios dentro de este mismo grupo económico y probablemente me aventuro a decir que son el 80% de tu población de análisis o el 90% entonces antes de analizar de si esto es libre mercado si esto es marketing creo que tendrías que retroceder un paso atrás y primero ver la población si vas a analizar población o muestra y analizar tu muestra una muestra significativa tomando un grupo económico te llevas al 80% del mercado con lo que yo no yo me cuestionaría si investigo si es libertad de empresa o si es estrategia de marketing porque en realidad eso este creo que cuando lo miras más arriba pierde relevancia ¿por qué? porque si lo miras desde arriba oye es un laboratorio o dos los que le venden a seis farmacias que cubren el 80% del mercado peruano estoy estimando no son números certeros es una estimación son cadenas grandes este y esto sucedió hace varios años atrás como salió en las noticias entonces no sé si el tema se enfocarlo como estrategia de marketing un método agresivo o simplemente sea un tema no tan simple es mucho más rico académicamente analizarlo quizá desde el origen competencia este control de estructuras que se aprobó el año pasado por el por quizá va por ahí ¿por qué? porque al final si son dos laboratorios los que le venden a cinco o seis farmacias de las cuales estas seis farmacias tienen el 80% del mercado no sé qué tan relevante sea analizar si le están dando un bonito un bono al farmacéutico ¿no? porque el farmacéutico está contratado y el gerente de esa farmacia o de toda esa cadena de farmacias al final es quien le tiene la planilla y ese gerente de la farmacia no sé si tenga algún incentivo por parte del laboratorio y así escalando hasta más arriba con la pandemia de hecho ha sido mucho más claro la situación de los precios por ejemplo en las clínicas las farmacias dentro de las clínicas y y sí pues es un tema de libre mercado y eso se saluda se protege la libre la libre competencia pero pero si es un poco cuestionable con toda la situación que ha pasado y en verdad la vida está por sobre todo ¿no? entonces es un poco más complejo quizá entrar a analizar si es marketing o una competencia agresiva quizá el tema la solución esté por libre competencia ¿por qué? porque las farmacias o las clínicas pueden las farmacias y las clínicas pueden cobrarte lo que quieran legalmente el único que les puede hacer el par es una aseguradora curiosamente que la aseguradora en muchos casos es accionista mayoritaria de la clínica con lo que si la clínica te cobra precios exorbitantes por el medicamento la clínica tiene mayor rentabilidad si la clínica tiene mayor rentabilidad su accionista mayoritario tiene mayor rentabilidad entonces el incentivo para decir oye ¿qué está pasando? quien puede hacerlo es una aseguradora por el peso que tiene y por la cobertura que tiene a nivel nacional con la CPS eso queda claro y aparte esa data es data pública la puedes buscar entonces en realidad yo vería esto un paso más atrás no lo vería solamente desde el farmacéutico porque ahí al ver las cosas tan pequeñitas quizá perdemos de vista el elemento fundamental en el cual se enmarca toda esta situación este nuevamente no soy experto con estos números pero algo he leído en los diversos medios sobre la concentración que existe entonces es un tema bastante interesante pero quizá en el estado del arte poner el contexto en el que está sucediendo y sobre ese contexto con un panorama global completo real este hacer el análisis que que has desarrollado y sobre eso teniendo en cuenta ese contexto general este ver si el problema está ahí abajo en la parte del farmacéutico o si el problema está arriba por mi parte eso sería todo Gracias John ¿Tienes algún comentario de cierre? De hecho solo agradecer los comentarios de los tres profesores es bien rico o sea tener todos los comentarios de hecho yo revisé por ejemplo esta normativa de Chile ahora de hecho como norma ¿no? pero ahora conocer también que hubo un debate detrás que de hecho fue por lo que entiendo un fuerte debate que que sí fue como que acaparó bastante atención entonces sí me llevo también la relevancia del tema y de hecho gracias a los comentarios tanto también del profesor Jesús como del profesor John Pineda de hecho también por darme esa visión por también mirarlo como competencia ¿no? desde más arriba de hecho solo agradecida con todos los comentarios que voy a tratar de seguir con esta investigación y de hecho mejorarla gracias muchas gracias Valery y bueno nada agradecer primero a Edison por este acompañamiento creo ha tenido con Valery y con Wendy este han sido trabajos bastante buenos y se nota también ahí el acompañamiento de Edison lo digo docente de la maestría en Derecho de la empresa también ha acompañado trabajos de investigación y se nota ahí un poco la experiencia este también agradecer a Juan Luis a Jesús a John por estar con nosotros esta noche por aceptar la invitación y dar los comentarios y felicitaciones muy grandes a Valery y a Wendy sus trabajos han estado muy buenas pero efectivamente que esta retroalimentación les haya este les ayude luego a perfeccionar y mejorar el trabajo de investigación que ya está en curso de parte de la de la maestría agradecer a los asistentes a quienes nos han acompañado esta noche y espero que nos encontremos en otro encuentro virtual igualmente Valery, Wendy John, Jesús Juan y Edison también les espero podamos encontrarnos en otro encuentro virtual en este medio y si es posible ya de manera presencial un fuerte abrazo y buenas noches